Vamos a empezar con el reactivo número 9, ok? Que este es de premedicina de Alexani 2 Y pues el reactivo número 9 nos dice esto que tenemos aquí Nos dice, ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las funciones del sistema nervioso? Estas son las opciones que nos dan En el A nos dicen, activar a los órganos mediante sustancias hormonales El D dice, proveer de movimiento a las partes articuladas del cuerpo Y en el C, controlar el funcionamiento de los órganos mediante estímulos Yo quiero ver si, si se saben la respuesta Mientras tomo agua porque les digo que vengo súper cansada Y ya hace calor por acá Ando viendo, la mayoría sí le anda atinando, vamos a ver Bueno, ya leímos las opciones El A nos dice, activar los órganos mediante sustancias hormonales Aquí pues hay que meramente saber a qué se está refiriendo Y acuérdense que cuando nos pongan que son sustancias hormonales Pues de qué nos van a estar hablando Del sistema endocrino Entonces a este Le ponemos sistema endocrino ¿Cuál es el sistema endocrino? Pues todo ese que está compuesto por las hormonas Cada hormona es producida por un órgano distinto Algunos producen más de una hormona Pero pues esto entra en el sistema endocrino Tenemos el de proveer movimientos a las partes articuladas del cuerpo Esto sabemos que aunque sí interviene el sistema nervioso Pues meramente no es esto de lo que se encarga principalmente Aquí podríamos decir que pues es el sistema esquelético Sistema esquelético y pues también los músculos Y músculos Ahora sí ya por último la mayoría contestó que la C Y pues justamente están en lo correcto Pero ¿por qué? Acuérdense que cuando nos dicen controlar el funcionamiento de los órganos mediante estímulos Nos están hablando del sistema nervioso Porque el sistema nervioso está compuesto por lo que nosotros tenemos que conocer Como pares craneales Sistema nervioso Acuérdense que van a ser los pares craneales ¿Por qué se llaman pares? Porque están literalmente en pares Hay uno de cada lado Y cada par craneal tiene distintas funciones Pares craneales Los vamos a tener del 1 al 12 Bueno Acuérdense que vamos a tener 12 pares craneales Cada uno tiene distintas funciones Pero esto es lo que meramente se encarga en el sistema nervioso De controlar los movimientos Entonces para los que pusieron que era la C Si están en lo correcto ¿Ok? Eso siento que no estaba tan complicado Pero pues en el reactivo número 9 Que es el primero que tenemos de premedicina La respuesta correcta pues justamente es el inciso C ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene la función de controlar el Se encarga de controlar el funcionamiento de los órganos mediante estímulos ¿Ok? Eso siento que estuvo bien para empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!